Mi raza, bienvenidos a otro nuevo video para el canal Hoy miércoles de tianguis ganadero de Baratillo Nos encontramos en esta nueva plaza La cual vine por primera vez Vengo por primera vez aquí al Baratillo De la Barra Navidad De Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, México Aquí en la región de la costa del estado de Oaxaca Miren, ya anduvimos grabando por aquí un poquito Los animalitos que encontramos Unos buenos becerrones, terneritas, toros Algunos burritos, unos chivos, unos borreguitos Entra de todo aquí, miren Vamos a andar grabando un poquito más Así es que te sigo invitando a que veas todo el video Hasta el final del video Para que no te pierdas nada Lo que preguntamos de los precios, medios de contacto Para la gente que le interese venirse por acá Sin nada más que decir, pues comencemos este video, mi raza Bienvenidos a otro nuevo video Nos encontramos aquí, miren En un tianguis ganadero Un Baratillo Aquí en la región de la costa Exclusivamente en la Barra de Colotepec, ¿no? Y vamos a grabar por aquí unos animalitos Esta plaza se realiza todos los días Miércoles de cada semana Para la raza que le pueda interesar Miércoles de cada semana, ¿verdad? Más o menos empieza como a las 10 de la mañana Aproximadamente 10 y media, 11 del día Se viene poniendo lo mero bueno por acá, ¿verdad? Miren, en esta corralita Hay animalitos desde 7,500 pesos mexicanos Por ahí hasta 14,000 pesos Ahora sí que depende el tamaño Depende la calidad de tipo animalitos Hay algunos coretitos muy buenos Unas becerras, miren Aquí hay unas becerras muy chulas Como esa que está allá, miren Es una becerrona Hay una peletita Ah, la que sigue allá, miren Esa es otra becerra, miren Una tipo sardito negro, miren Sardito negro es muy chula Hay una, esa blanquita también de allá Esa es otra becerra, miren Tres becerronas de calidad De primera, el amigo está pidiendo por esas 10,500 Dicen, miren Pero miren, están muy bonitas, eh Están muy perronas, mi raza Muy perronas, ¿verdad? Creo que los de 14,500 Es un animal como este Un poquito pues ya más Más grande, ¿no? Un poquito mejor Hay unos de muy buena calidad, miren Te voy a mostrar por aquí Andaba uno hace ratito Andaba, ah, ya está, miren Ese que está ahí echado Ese es un ternerito de primera Un buen becerron, mi raza Ahora sí que pura cajeta Pura chulada de primera, mi raza Recuerden Que el tianguis ganadero El baratillo Es todos los días Miércoles de cada semana Para toda la razón A que le interese Venirse por aquí Todos los días Miércoles de cada semana Mi raza Aquí en la barra De Colotepec Se realiza Este baratillo Esta plaza, ¿no? Yo sé que Pues no es muy grande Pero pues sí Entran buenos animales Aparte del ganado vacuno Aparte de este ganadito vacuno De los becerros Claramente entran unos Otros animales más grandes Unos toretitos Unas vacas Unos toros Los chivos Los borregos Y algunos guapalotes, ¿verdad? Eso es lo que entra Eso es lo que he estado Observando aquí En el tiempo Que he estado acá Esperando a que Pues se ponga más o menos La placita, ¿no? Te voy a grabar ese que está allá Para que lo veas bien Para que si te interesa Algunos de esos Te voy a estar poniendo El número telefónico En pantalla Ahí de los camaradas Para que les puedas mandar Un mensajito Una llamadita De whatsapp Para que Pues te puedas contactar Con ellos, ¿verdad? Ese animalito de allá Está muy chingón Vamos a verlo por allá Vamos a ver Si se deja ver mejor Es este animalito Ahí lo estamos grabando Miren Ese es un Brahman gris Brahman blanco, ¿no? En ese manto, miren Pero qué calidad Ya vieron Vieron la estructura El pescueso Ese animal Está de primera, mi raza Recuerde Los sigo invitando A que se vengan A dar sus vueltecitas Si está cerca de esta plaza O quieres venirte Es todos los días Miércoles de cada semana Aquí En la barra de Colotepe ¿Verdad? Aquí En Santa María Colotepe Región de la costa Casi cerca de donde sale La nueva pista Está Lado derecho Yéndote Hacia Puerto Escondido Mi raza, miren Están los animalitos De primera Ese me gustó Y hay otros animalitos más Que vamos a andar grabando Y como siempre En pantalla Ponerte los números telefónicos De los amigos Para que se interese Alguno de estos Pues les puedas Regalar una llamadita Mi raza Cuenta aquí también Las instalaciones Hay con una báscula También si quieres Comprar o vender Aquilo Puedes Comprarlo aquí Miren Aquí te estoy dando Una visita panorámica Del parqueadero Hay bastante espacio Bastante espacio De hecho hace rato En la mañana Estaban los camaradas Que venden los puercos Acá Pero miren Hay báscula Hay buena infraestructura Está esta galerota Hay corraletas Y pues hay más espacio Allá al fondo No sé si logran ver Donde se paran Pues otras camionetas Y miren De este lado Nos encontramos Otra corraleta Aquí hay animales De diferentes tamaños Están unos Unos toritos Un poquito Pues más grandes Más o menos Hay unos 450 kilos Aproximadamente Y otros por allá Miren Ahora si Que como les he dicho Hay variedad De animalitos Algunos picaditos Hay como tipos Suicillos Como el Swiss Más o menos Brahman blanco Brahman gris Miren Ahí están Más o menos Los precios están Hay unos pequeñitos Desde 7.500 Hasta Tal vez unos 15.000 pesos 16 barros Como este Que está aquí Que pues ya está Un poquito más grande Miren Y se trae Muy buena estampa Miren Ese está de primera Mi raza Está de primera Ahí para que vean Que entran buenos Animalitos De este lado Aquí todos los días Miércoles de cada semana Aquí en Aquí en la barra De Coloetepec Se realiza Esta Esta placita No Voy a ver Si le puedo hacer Una vistita más Más chingona Por acá Miren Están los animalitos Ese de allá También está Muy bueno Más o menos Unos toretitos Ese andará Como sobre Unos 200 kilitos Casi Casi Aproximadamente Y hay variedad Hay variedad Para que se vengan Todos los días Miércoles De cada semana De este lado También está Otra corraleta Mi raza Vamos a echarle Un ojo Por aquí Vamos a echarle Un ojito Miren Para que vean El ganadito Que entra Para que vean Que entra Buen ganado Recuerden Que en la región Aquí de la costa Del estado de Oaxaca Pues aquí se produce Mucho Mucho este tipo De ganado No lo que es El principalmente Mucho Yo he visto Mucho brahman Brhman gris Brhman blanco A la gente les gusta Aquí es muy deseado El brahman blanco No A las vacunas Blancas Ese tipo de ganadito Le gusta A la raza Mucho para cata Pero A pesar de eso También encontramos El sardo negro Miren Ahí este Tipos sarditos negros Unas Unas terneronas Por ahí Una vaca Miren Calidad Están muy chulos Traen buena estructura Esos animalitos Aquí más o menos Los precios Están Desde 8 A 14 baros El más grande Que está ahí Más o menos Va variando De acuerdo al tamaño La calidad De estos animalitos Y estas En esta ternera Está chula Una Una besarrona Tierna Media vaca Dijeran los del mismo Y la vacona Esa que está ahí Por esta No sé cuánto Andarán pidiendo Pero Tal vez Unos 15 16 mil pesos Andará esta Y la vacona Grande Y vamos a A ver que más Encontramos Este Miércoles De tianguis Ganadero De baratillo Aquí En esta zona De la barra Colotepec Mi raza Eso Mi raza Aquí nos encontramos Buenos animalitos Y excelentes precios No sé si los pueden ver bien Por aquí les voy a hacer La toma de la cabeza Unas Unas Becerronas Por aquí De primera Mi raza Están de 10 Desde 10 mil pesos Son tres de este tamaño Es esta Que estamos viendo Por aquí Dos que se ven allá Y esa es un poquito Más grande Pero Luego te voy a enseñar Los precios Primero te voy a enseñar El animalito Para que lo veas Bien y bonito Mi raza Miren Miren están los animalitos Desde 10 mil pesos Recuerden Estos tres Esa Esa de allá Y ese animalito De allá 10 mil pesitos Mexicanos Miren Esa está muy buena La verdad Más o menos Hay unos 600 dólares Gringos americanos Para la raza Que nos ven en Estados Unidos Y de otros países Mi gente Miren Miren Están los animalitos Baratito Como la carne de gato Ya no se puede Miren 10 mil pesitos 10 mil pesitos Más o menos 600 dólares Y la cachuda esa Anda sobre 14 mil pesos Mexicanos No sé si la lograron Ver por ahí Más o menos Ojalá se pueda lograr bien Voy a subirme Miren Ahí están los animalitos Ahí para que los vean bien Están de muy buen tamaño Miren Las terneritas Yo le pongo Que ya andarán Son sobre unos 250 kilitos Están muy chulas Son un poquito más Están de primera Esta es la que está Un poquito más Es más grande esta Pero igual está de primera Este animalito Como les digo 14 mil pesitos Mexicanos 10 mil pesos Desde 10 mil pesos Cualquiera de estos animalitos Más barato que la carne de gato Ya no se puede Papá Miren Excelentes ejemplares Recuerde Recuerde Miércoles de tianguis Ganadero Aquí En la barra de navidad Aquí en el municipio De Colotepec Todos los días Miércoles de cada semana Por ahí Para la raza Que se quiera venir Dar su vueltecita Cordialmente invitados Vamos a ver si Te puedo poner El número telefónico Los amigos Para que si te interesan Algunos de estos animalitos Les puedas regalar Una llamadita A mi raza Encontramos Otros animalitos Más Desde 14 mil pesos Esta becerrona Ya está chula Otro poquito Ya Barra cría Mi raza Ahí están Los animalitos De primera Mi raza El toretito Ese que trae Ya pide 21 mil pesos Un animalito Para sementalito Están muy buenos Los percios La verdad 14 baros Y hasta Un animalito Bastante Pues ya bueno Ya la va La va a agarrar El toro Para que lo vean Bien ustedes Mi raza Vean el pescuezo De este animalito Una ternerona 14 mil baros Más o menos Hay unos 850 900 dólares Gringos Americanos Para la raza Que le puede interesar Aquí estos animalitos Y el sementalito Este que trae Ese que se ve ahí Pide 21 mil pesos Mexicanos 21 baritos Mexicanos Por ahí a tratar A negociar Mi raza Más barato Que la carne de gato Ya no se puede Mi raza Pura chulada Pura chuladona De animales Tan buenos los precios La verdad Tan buenos Los precios De este lado Para toda la gente Que le interese Venirse Recuerden que El tianguis ganadero Es todos los días Miércoles de cada semana Aquí En la barra De navidad De Colotepec ¿No? Santa María Colotepec Y este animalito Este más o menos Andan pidiendo unos 8 mil 500 pesos Mexicanos Aproximadamente Para toda la gente Que le puede interesar Venirse En pantalla Te estoy poniendo El número telefónico Del compa Para que Si te interesa Le puedes mandar Un mensajito Una llamadita Por ahí al compadre ¿Verdad? Miren Pura cajeta Mi raza Encontramos otro animalito Por acá Miren Este es un torretito Ahí prospecto Para lo que guste El cliente ¿Verdad? Miren Desde 17 mil pesos Mexicanos Por ahí Mi raza 17 baros Un bramita gris Mi raza Bramita gris 17 mil pesos Mexicanos Más o menos Ahí Pegándole A unos Mil Mil doscientos Mil ciento cincuenta Dólares Gringos americanos Para la raza Que nos ven Estados Unidos ¿Verdad? A que vean El tipo animalitos Que entran En los precios Para que hagan Una comparación De precios Ustedes Que nos han visto Y que hemos grabado En otros lugares Recuerden Miércoles De Tianguis Ganadero Aquí En la barra De navidad Santa María Colotepec La región De la costa De Oaxaca México ¿Verdad? 9.54 9.54 183 183 85.94 Mi raza Animalitos Aquí Los burritos Un animalito Que más o menos Es manadero Nos comentan Por ahí Es cosa de calarlo Bien mi raza Por eso Se está pidiendo El amigo Once mil pesos ¿Y este cuánto dijo? Ocho Ocho varos Miren Once mil pesos Y ocho mil pesos Este animalito Miren Ese está muy chulo Miren Está bien liso Está bien lisito El condenado Miren Con un poquito De maíz Y se pone Perfecto Once mil pesos Más o menos Unos 620 dólares Y este Pegándole por ahí Casi a los 600 dólares Gringos americanos Para la raza Que nos ven Estados Unidos Y otros países Miren Ahí le voy a hacer Un acercamiento Ojalá lo puedan ver Este es animalito Este es el animalito Miren Este es el primero Y el otro Que está allá Miren Vamos a ver Hay para que Lo vean bien Ustedes Miren Ese está muy bonito Está muy chulo este Hay para que Echen un taco De ojo Ustedes Más ese Laman los bigotes Que nos ven a través De su pantalla De sus celulares Mi raza Miren Pura chulada Pura chulada Vamos a ver Si el amigo Quiere poner sus medios Contactos Para la raza Que le pueda interesar Recuerden Estamos en la región De la costa Exclusivamente En lo que es La barra de navidad El baratillo El tianguis Ganadero De la barra de navidad Mi raza Todos los días Miércoles De cada semana Pura cajeta Por aquí Estamos grabando Pura cosa chingona Algo bien Dijeron por ahí Encontramos otros animalitos Unos Unos toretones Este un toretón Y un toro más grande Por ahí Estos animalitos Andan aquí Desde 30 mil pesos Más o menos Hay unos 1850 dólares Gringos americanos Para la raza Que nos ven En Estados Unidos Aproximadamente Mi gente Recuerden que Más o menos Andan como en 16 pesos El dólar Aproximadamente Que saca una calculadora Y para hacer bien El cálculo Es el de 30 Y este animalito Miren Este está Un poquito más grande Miren Ojalá Lo puedan apreciar Bien ustedes Por ahí En el videazo Recuerden Todos los días Miércoles De cada semana Para la raza Que le interese Venirse aquí Está muy cerca De Lo que es El entronque De la super carretera Oaxaca Ventanilla Ya llegas en corto Si vienes De ese lado Del valle Miren Barra de navidad Exclusivamente Por aquí En la barra de navidad Vamos a Checarle por aquí Para que le vean bien La estructura Los apromos De este animalito Ojalá se haya apreciado bien Miren La estructura chula Este Este está Pero perrón Mi raza Miren Este está Muy bonito Está chingón Este Más tierno Más o menos Le pongo por ahí Pegándole ya Como unos 480 kilos Este Este está Un poquito más grande Un quinientón Digo yo Aproximadamente Lo repito 958 958 117 45 37 Ahí estamos Miren de este lado Los chivitos Unas chivitas Y unos borreguitos Para la gente Para la gente Que le pueda interesar De estos animalitos Recuerden que también Entran aquí Al tianguis Desde 800 Pesitos mexicanos Más barato Que la carne De gato Ya no se puede Mi raza Las chivitas Y los borreguitos Cruzados Hay con Dorper Y Peligüey Miren Baratito 800 pesos Lo más barato Aquí en el tianguis Ganadero Miren Hay para la gente Que nos pregunta Si encontramos De estos animalitos En la plaza Nos encontramos Este es un Nubiano Desde 4000 pesos Más o menos Hay unos 250 dólares Gringos americanos Para la raza Que nos ven En Estados Unidos Y hay otros animalitos Un poquito Pues más Más económicos Y bueno Depende también Para lo que guste El cliente Animalitos Buenos Como para la botana Los borreguitos Los Dorpercitos Y unas por ahí Unas chivitas Tipo Nubia 4 mil pesos 4 mil 500 En el semental ¿Cuánto dijo? 5 mil pesos Pero son animalitos Pues Tipo Dorper Animalitos Ya muy buenos Para la botana Miren Para que vean Nos da mi mano Para agarrarle Ahora si que aquí Esta parte De la rabadilla El lomo Y giran por ahí Miren una chulada Animales 5 mil pesitos Más o menos Unos 350 dólares Gringos americanos Para la raza Que nos ven En Estados Unidos Y para lo que guste El cliente Recuerden Que el tianguis ganadero Es todos los días Miércoles de cada semana Aquí en la barra De navidad Municipio Santa María Colotepec Oaxaca Oaxaca La costa Del estado Oaxaca 951 113 86 27 Ahí está Es el número telefónico Para toda la razón A que le pueda interesar Animalitos de estos Para que le puedas mandar Un mensajito Una llamadita Ya sean estos O otros Te los consigue El camarada Yo he visto que trae Buenos animalazos Por aquí Dorper Nubia Boer Entre otras razas Más de ovinos Y caprinos Como vistita rápida También encuentran Las aves de corral Las gallinas Los guajolotes Y todo esto Precios pues accesibles Ahora si que A como lo pide El cliente Pequeño y grande Cordialmente invitados Todos los días Miércoles de cada semana Raza Miren ese animalazo Como lo ven ustedes Está de primera Un ejemplar Excelente De verdad Que se mueva ese Que le vean ustedes El pechito La estructura De ese animalazo Pura calidad Mi raza Pura cajeta De primera Pura chuletón De primera Ahí se está moviendo Le dan pescuesote La cabeza La estructura De ese animalito Es un bramita Está excelente Excelente mi raza Para que vean Que solamente Lo mejor de lo mejor Mostrando aquí En los baratillos En las tianguis Ganaderos Aquí de Oaxaca Exclusivamente Transmitiendo aquí Del baratillo De la barra De navidad Aquí en Santa María Colotepec Oaxaca México Le vean los aplomos El pescueso La cabeza De ese animalazo De primera Mi raza Ese andará sobre Yo creo que por esa calidad Si ya te andan pidiendo Unos 14 baros Puede ser Unos 14 mil pesos Aproximadamente Pero pues es cosa De que lo chequen Como siempre En pantalla Te puse los números Telefónicos Del amigo Para que si te interesan Unos animalitos De esos O cualquiera De los otros Recuerden que aquí hay animales Desde 6 mil 7 mil pesos Hasta unos 14 mil pesos Aproximadamente Depende de la calidad Del tipo animalito Depende de la calidad Del tipo animalito Que quieras Pero miren Una chulada Mi raza Una chulada De animalazos Aquí Y miren Por ahí No sé si logran ver Mi raza Ese es un Un cruzado con suizo Igual está muy chulo Nomás se le puede ver El puro lomo Mi raza Miren Ese Está de primera Está de primera Ese mi raza Un cruzadón con suizo Pero miren La estructura El lomo De ese animalito Está muy perro Mi raza Como siempre te digo En pantalla Prende los números Telefónicos Del amigo Para que si te interese Algunos de esos animalitos Recuerden Que no hay fletes Envíos a otros Estados No solamente Que lo cheques Pero por lo regular Casi no hay otros estados Solamente aquí Dentro del estado Oaxaca O si conocieras Alguien que viene O si los amigos Conocieran a alguien Que lleve por ahí Como para Puebla Puedes encargar Ahí animalitos Con gusto Te los van a enviar De ese tipo Pero lo mejor Es poder ir a las plazas Mañana jueves Por ahí en Ejutla De Crespo Oaxaca México Viernes San Antonino El lunes Se hace por ahí Miahuatlán Miércoles Aquí Miércoles Hay como cuatro Tianguis Ganaderos En Oaxaca Este que se hace En la costa El de Cimatlán El de Eltla Y Magdalena Teitipague Y regresamos Al Jueves Acupia Y Cuilapuan De Guerrero México Y miren Están los animalitos Este es un tipo Sardito Negro Lo estoy grabando Para que se laman Ustedes Los bigotes Un sementalito Un machito Tipo sardo Negro Este más o menos Andará sobre unos 18 baros Aproximadamente Con todo Y mi chisme Gira la gente Y hay más animalones De estos Esto lo estoy Ya no estoy preguntando El precio Porque no sé Donde están los dueños Pero estoy grabando Para que más o menos Estén Den ustedes una idea Aquí De lo que es El tianguis ganadero Los días miércoles La calidad de ganado Que entra por aquí A este tianguis ganadero Mi raza Tan de primera Estos torotes Tan chulos Tan bonitos Mi raza Le echen ustedes Bueno yo con esto Me voy a despedir De este video Aquí del tianguis ganadero La primera vez que vengo A esta plaza Aquí En la barra De navidad De Santa María Colotepec Pochutla Oaxaca México Verdad En la costa Del estado de Oaxaca Sin nada más que decir Mi raza Pues finalicemos Este videazo Mi raza